Bienvenida a los premios Martín Fierro. Bueno, ¿cómo te sentís? Muy bien, muy feliz, muy contenta. Este es el broche de oro para mí. ¿El broche de oro y una sorpresa también o lo esperabas? ¿Una sorpresa o lo esperabas? De alguna manera. No, para mí se tienen que ganar todos los premios. Ah, bien. No hay sorpresa para mí. Bien, vamos por todo. Sí, a ver, un proyecto súper especial, un proyecto que se hizo en plena pandemia. Una de las pocas ficciones y no sé si la única, no quiero hablar de más, pero que se grabó en pandemia, entonces... Totalmente. Un inmérito triple, te diré. ¿Fue difícil esas grabaciones, Polka? Sí, era difícil, lo logramos. Yo creo que había magia en ese lecho, nos llevábamos todos muy bien, nos llevábamos todos muy bien, y eso se nota, eso traspasó la pantalla y la gente lo ve. ¿Y qué perecha te llevas? ¿Tenés conozco la ocasión? ¿Te gusta? ¿Te puedo gustar? ¿Me quedás más? ¿Tenés intenciones de hacer teatro en alguna ocasión más grande? Muchas propuestas, obviamente que también está mi laburo, mi palabra como cantante, hago muchas cosas durante todo el año, entonces también triste como ver qué habla, pero tengo muchas ganas de actuar, seguramente ya va a llenar ese proyecto, me meto de llenar. ¿Cómo se vienen entonces los shows próximamente? Muy bien, muy bien, también muy contenta porque también se abrieron casi todos los protocolos para los artistas, para que los shows en vivo, es muy importante para nosotros, y tenés unos fans que te bancan a muerte porque están en las redes sociales pidiendo por vos, ¿eh? Son todos, los fans. Muchas gracias, todos los mejores. Gracias. Bueno, estamos con Ángela Lígana.